Jairo comenta Saludos Amigos de Jairo Reacciona Maratón de reacción Bike Jairo comenta Suscríbase Active la campana de notificaciones Porque vamos a reaccionar A nada más y nada menos que una canción De Chimbala Jairo L.M. por aparataje Personaje Vamos a ver que nos traen ellos acá Con esta canción Dale Va, va Señores Pero y este pasito que han traído Y este pasito que han traído Ojo Ey Por abajito suena Solo en vos que Chimbala hacía antes Con los pies Con los pies Saca el personaje Saca el personaje Oh, pero bien All cool Oh, pero le dio 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 ¿Y qué es lo que es? Allá Dale Ey Está duro Está de pinga Está duro Este de embosito Está duro De verdad Está duro Señores Dale Vamos Chapón Entró aquí Entró aquí Jaisel Aquí Entró Jaisel Ahí Señores Que Se ha limpiado Jaisel Señores El año Que una vaina ahí Empezó el año Yo creo que se lo era Este año O si no No me acuerdo Yo es que Que fue entre el 2022 O 2023 Por ahí Y mírenlo ahí Donde él está Señores Llegando el 2024 Super pegado Limpiecito Y bien Señores Pero aquí Él está dando De embos rápido Con un saco Y los bailarines Y la vaina Le da Como ese efecto Y esa vaina Y esa condimentación Dale Bueno Ya me dejamos Imagino los challenges En TikTok Y la vaina Que Esto me imagino Que también Hacen ese condimento Ahora los artistas Tienen Que hacer Más trabajo Porque tienen que Que la canción Pegue el TikTok Que vaina por aquí Un bobo Dale Pero joven La línea Es más rápido Que le ha hecho Es lo que te digo Yo voy a ver Cómo van a ser Los tigres Ese trend En TikTok Dale Ya hice Bueno El dembo No es que Tiene Muchas Muchas letras Ni nada Pero Tiene un coro duro Tiene una vaina Quiere decirlo Tiene como una rima Y una lírica Pero bueno Dale Oh Oh Viene Chimbala Señores Con su valenciaga Chimbala Dale Tiene un personaje Tiene un personaje De que película Fue que saca Del tigaraje A que somos mundial Tú no pases En el peaje No me tires Puya Tú no Bueno Chimbala Rappiando Aquí Rappiando Que adoptado Aquí Con un Con un Baila clásico Pa 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 Fácil de digerir Un rapero de Chimbala Único Pero bien Tiene ni voltaje Que lo que Dime Te pongo a tirar Bringo A tu jeba Que no mire Que las 5 Que las 5 Soy chiquito Pero mandingo ¿Cómo? Man que Ese es Mandingo Un personaje Iconico Del mundo Knopor Para que tengan Una idea Bueno Dale Chimbal Mandingo A la que yo le doy Se saca el bingo El bingo ¿Cómo? 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 ¿Me entiendes? Estoy diciendo Está clásico Aunque yo hubiese Utilizado como Otras tonalidades Un dembow Más Gizer Porque no me parece Como Gizer Este dembow A sinceridad Dale Pues bien Este dembow Parece La canción De Chimbala Me parece Más Chimbala Pero yo hubiese Utilizado Quizás Una canción Más Gizer El M Una vaina Así Algo así Más Gizer Que La melodía Que le están gustando Los carajitos Dale Uh Viene El Viene aquí El Casabruja Mayor Dale aquí Que viene a romper Y a degranar El instrumental Dale Tengo miedo de la vida Porque ya soy famoso En el achori Y le doy break Porque es muy peligroso Tengo para de poner Un meloso De una cosa Uy Tengo para de poner Un meloso Ey Ey Ese código Ese código Iconic Un meloso Era cuando tú Pone un huevo Una vaina así Le pusieron Pusiste un meloso Ey Jejejeje Eh Lo Gen Jejeje Eh Dice Esa cadena Remendaz Solda Con esta i Mierda, porque tienes que venir rapeando y tirando ¿Y para quién es eso? Habla claro, habla claro Y que con tu vaina mi misma sangre te vayo Por si no eres higiénico Ey, ey, que palomo Que palomo, que palomo, tatale Me gusta ese machuqueo Dale, saca el personaje Saca el personaje Saca el personaje Saca el personaje Mierda, parece mucho a lo de un bodeante A eso de un poco de chingar así Con los pies, con los pies, con los pies Esa vaina así Pero está bien, está bien Vamos a ver si una buena campaña publicitaria Una inversión se pega, ¿vale? Señores Chimbala produciendo, aparataje Chimbala, Yaiser L.M Me gustan los colores del video La colorización y todo eso Está durísima, ¿vale? Ay, ese se parece un chingar Ay, ay, ese Dale Bueno, ahí va cerrando Tienen que adaptarse Manga Dale Bueno, ahí va cerrando el tema No van a tener un apoyito o algo Pa' uno saber A ver si no van a tener un apoyito o algo Pa' uno ver que lo que es bueno Cazabruja Mayor Sombra Andamos con Yaiser El de los palos Nos subimos otra vez La torre de una sección Un 7 Yo le doy A sinceridad Porque el dembow Va como a 148 Va ese dembow A sinceridad Dale Chimbala Baby en sí Anónimo Yera DJ Hawke Bombillo La volanta Saca el personaje Saca el personaje Saca el personaje Saca el personaje 0201 Music Ey, tan duro esa gente Tan duro Los 0201 Music Ey, bueno Ay, 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 ay Bobo, ay, Bobo El brujo mío Canta duro de verdad Ey Rodrigo Phil Tron Dominicano Ah, el video El video Los tigres son la vaina Tron Dominicano Son los tigres Me imagino los memeros Y todas esas puertas Saca el personaje Domingo auto Frio con malata Allá de lo mío Te conocemos Voy a pagar Que te van a quitar La guagua ¿Cómo? Wow, los tigres Tirando Tirando su bazookita Por debajo De que te conocemos Vayan a pagar Que te van a quitar La guagua Oh El frequeo Chimbala Y esto Bueno, bueno, bueno Comente Usted que le pareció Esta canción De De Ya hice el L.M. En Chimbala Déjelo ahí debajo Yo me voy diciendo Esto es Jairo Comenta Bye bye Jairo Comenta Jairo Comenta Gracias.